Recuerdo cuando mi depresión había comenzado, recuerdo cuando en esos niveles de superficie de la depresión algo estaba cambiando dentro de mí, era extraño, era muy raro, pero sabía que no estaba bien, lo que pasa es que no lo entendía en un principio después de un cierto tiempo. Existen varios niveles de la depresión, las superficies, las profundidades y ya el abismo absoluto en la cual simplemente todo es oscuridad. Pero ¿qué hay de la superficie? Estamos hablando del comienzo de la depresión, estamos hablando de un momento en la cual es más fácil salir de ella, pero a la vez es más fácil no entender qué tienes exactamente, no entender exactamente lo que te está pasando o tus síntomas en este momento. Realmente en mi momento, cuando empecé a sufrir por la superficie de la depresión, no entendía y gracias al no entenderlo, simple y llanamente lo dejé pasar, lo dejé pasar poco a poco, poco a poco, hasta que llega un punto en que simplemente crecía, crecía, crecía y acababa conmigo. Sentía como poco a poco esto me estaba consumiendo. Al principio es extraño porque normalmente sabemos que la depresión te baja bastante de interés, incluso las cosas que tanto amas hacer, te baja tanto el gusto a la vida, el interés hacia ella, te baja bastante los ánimos y simplemente hay muchas cosas, inseguridades dentro de tu cabeza. Pero en la superficie, al principio de esto, es extraño porque en parte estás bien porque apenas estás comenzando esta enfermedad. Pero al estar comenzando, al ser la etapa como más sencilla de salir de ella antes de que se volviese algo peor, también es la más fácil de no entender y simplemente decir, quizás es una época, quizás es un momento, o no tomarle tanta atención, pero es bastante importante. Lo que me pasó a mí es que básicamente con el tiempo dejaba de creer en mí, dejaba de pensar en cosas buenas de mí y simplemente me sentaba en lo malo o mi cabeza creaba cosas malas poco a poco. Pero empezó más que todo por el hecho de soy un estorbo. Este pensamiento es clave ante la depresión. Soy un estorbo, no sirvo para nada, no debería estar aquí, solamente molesto a los demás. Y este pensamiento empezó así. Empezó tal cual en mi cabeza a rondar, quizás no todos los días, quizás no todas las semanas, ni siquiera tan seguido, pero existió y se permaneció ahí al comienzo de todo. Obviamente tras mi experiencia, mis malas experiencias de la vida que me han llevado a esto, me han creado ese pensamiento. Pero este pensamiento no solamente es lo único, sino que también envía ciertas consecuencias después. Ya sea sobre pensar un poco más las cosas, ya sea no ser tan positivo o simplemente no tener ganas las cosas, ya sea no tener motivación de nada, pero un nivel menor, pero que tú mismo sabes o que al menos no logras entender al cien por ciento que estás perdiendo motivación hacia las cosas. Y esto así es como se empieza. Incluso en algunos momentos perderle pasión a las grandes cosas que te gustan. En mi caso, incluso llegué a perderle cierta pasión a los videojuegos en aquel momento cuando mi depresión había empezado. Pero es horrible, es realmente horrible, porque no la entiendes, te cuesta mucho más entenderlo, pero sabes que está pasando. Y que incluso te pueden diagnosticar con una depresión menor, una depresión leve, pero que está en tu poder y siempre estará en tu poder. El salir de ella o no. Como les digo, es más fácil salir de ella en estos primeros niveles de la superficie y evitar que sea incluso mucho peor. Pero también la más difícil de entender, la más difícil de decir qué exactamente tienes. Yo al menos empezó con ciertas inseguridades hacia mí mismo e incluso había momentos en los que lloraba. No tenía exactamente claro por qué estaba llorando en esos momentos, pero lloraba por algo. En aquel momento no lo entendía, pero evidentemente era depresión, eran esos pensamientos malos, pero simplemente lloraba. Era más niño, todo el mundo lo veía más inocente, pero también empecé a desarrollar mi mente y a ver el mundo mucho más distinto, pero de una forma mala, de una forma negativa. Y ahí fue donde empezó esta gran aventura, pero a la vez una muy terrible, porque simplemente era un niño, 10 años, 10 años, hasta ahora 20 años que pude salir de la depresión. Pero todo comenzó con una superficie y después ha ido bajando, bajando y bajando. Pero les digo una cosa, incluso en el limbo, en lo más profundo, en ese infierno tan profundo de la depresión, se puede salir. Porque a pesar de todo el dolor que he aguantado, todo el dolor, todos los malos momentos, todas las traiciones, todo lo que me he hecho hacia mi persona y todo lo malo que me ha llegado a pasar gracias a esta enfermedad, he podido salir adelante. Y si yo lo digo es porque es de verdad y no te estoy diciendo que yo tuve una depresión leve, una depresión cualquiera. Yo te estoy hablando de una depresión de verdad, una depresión de verdad experimentando lo peor de ella. Poco a poco iré desentrañando esto, poco a poco iré contando mi experiencia a través de estos videos, pero de verdad les digo que así se empieza. Y como les dije anteriormente, es la forma, esta etapa es la más fácil de salir de ella y de tener una mente. Obviamente también depende mucho. Era un niño de 10 años, no me habían diagnosticado de la depresión hasta cierto tiempo después, pero ya era tarde y ya había comenzado las profundidades.